¿Qué es lo que estuvo pasando hoy día miércoles? Y bueno, ya estamos un poquito más normales y las bolsas en general en el mundo empezaron a buscar lo que te dijimos, cuál es su piso, cuál es su línea de tendencia sacado y eliminado del susto financiero dado el gran salvataje que hay. La discusión empezó en España muy temprano cuando el gobierno zapatero decidió hacer un plan de ajuste muy criticado por Rajoy, le dijo no, le vamos a dar un cheque en blanco generó dudas, se está generando protestas, generará huelgas seguramente bastante masivas en España por el plan de ajuste que está proponiendo Zapatero, pero desde el punto de vista financiero la situación en principio empieza a calmarse. ¿Las bolsas cómo salieron el día de hoy? Bueno, básicamente todas positivas, la sorpresa la da con 1,4% de suba prácticamente el Dow Jones, apenas 0,5% de suba el Merval y un 1,1% de suba el Bovespa, pero ya en valores que consideramos básicamente normales, no son valores ya de los 3, 4 como estábamos viendo otros días. ¿Qué pasa por el lado de la economía real? Bueno, el petróleo una leve suba, muy chiquitita, pero sigue estando en 75, la soja una leve baja, muy poquito, está en 3,51 y el que sí se lleva todo es nuestro amigo el oro, 1,239 con lo cual sigue subiendo y ya llegando a un nivel nominal récord el oro, 1,239 y creo que nos vamos, como bien decimos nosotros, hacia los 1,300 en la medida que la debilidad del euro esté, el oro señores va a haber que ir a buscarlo por los 1,300 y en eso justamente hablamos, dólar en Argentina exactamente igual, 3,91 nada ha cambiado, ¿qué pasó con nuestro amigo el euro? Bueno, la rompió, la rompió la barrera a los 5, es decir, se fue para abajo bajó un poquitito, vuelvo a insistir con esto el euro está buscando su nivel, tranquilo, va a tener oscilaciones bajó a 4,99, ya está rebotando un poco a nivel del mercado internacional va a estar alrededor de los 5 pesos, si tiene euros, no venda tampoco le digo que vaya a comprar, pero no lo venda y no lo liquide el real, 2,17, sin modificaciones en el mercado argentino la moneda brasileña por lo tanto, un mercado que ya empieza a encontrar la tranquilidad empieza a buscar su línea de tendencia, ¿con qué? con la economía real, sacándose los temores financieros que no desaparecieron, están por ahí así que en cualquier momento vuelven pero por ahora, más tranquilidad, Eduardo gracias 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 gracias